Raíz cuadrada de 64 por 64, siempre que haya una multiplicación de números iguales, se coloca uno de esos números, pero exponente 2, así, esto significa que se está multiplicando dos veces. Y siempre, el número 2 se elimina con la raíz cuadrada, y queda solamente como respuesta el 64. ¡Listo! La meta es mil millones de suscriptores.